El Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a través de su Centro de Desarrollo Gerencial, tiene el agrado de darles la bienvenida al lanzamiento de la sexta edición del libro Gestión de Procesos en Rol Facilitador, realizado por el profesor Juan Bravo Carrasco. Presiden esta ceremonia el señor Germán Arrate Pinto, director del Centro de Desarrollo Gerencial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El señor Juan Bravo Carrasco, director académico del diploma en Gestión de Procesos y autor del libro Gestión de Procesos. El señor Nelson Maripanque Peñalosa, jefe del Área de Desarrollo Operacional de la Gerencia de Procesos y Tecnología de Empresas Ripple. Y el señor Gerardo Iopi, gerente de Procesos de SAESA. En primer término, dirigirá a ustedes algunas palabras de apertura el señor Germán Arrate Pinto, director del Centro de Desarrollo Gerencial del Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hola a todos, muy buenas tardes. Señor Juan Bravo, director académico del Diplomado de Gestión de Procesos del Centro de Desarrollo Gerencial de la Universidad de Chile. Señor Nelson Maripanque, jefe del Área de Desarrollo Operacional de Empresas Ripple. Señor Gerardo Iopi, gerente de Procesos del Grupo Empresas SAESA, estimados asistentes. Es un agrado para mí darles la bienvenida en este lanzamiento del libro de Gestión de Procesos en su sexta edición, ya que en mi reciente llegada a la dirección del Centro de Desarrollo Gerencial, he podido conocer el trabajo realizado por el profesor Juan Bravo y su aporte en la gestión de procesos, la que es traspasada día a día a los alumnos que ingresan a nuestros diplomados. Para el Centro de Desarrollo Gerencial, perteneciente al Departamento de Administración de la Universidad de Chile, es un honor poder apoyar este tipo de iniciativas, las que queremos seguir promoviendo a lo largo del tiempo. En esta sexta edición del libro, el profesor Bravo pone énfasis en el rol facilitador de los procesos y en cómo los expertos se transforman en facilitadores de conocimiento, los cuales crean las condiciones para que las cosas sucedan, haciendo que la gestión de procesos ayude a profesionalizar a las organizaciones y junto con ello aumenten su productividad. Bueno, agradecemos al profesor Juan Bravo por su aporte académico en nuestros alumnos y estaremos siempre enfocados en el desarrollo profesional de ellos, así como también de traspasarles experiencias reales en casos de empresas nacionales, tanto grandes como pequeñas, de manera que cada persona pueda integrar el conocimiento y hacer la transferencia necesaria a la organización en la cual se encuentran insertos. Finalmente, quiero agradecer la presencia de todos los asistentes y espero que disfruten de la presentación de esta nueva edición del libro de gestión de procesos del profesor Juan Bravo. Muchas gracias. Damos las gracias al señor Germán Arrate por sus palabras. Prosigue este lanzamiento con la presentación del libro, de gestión de procesos a cargo del señor Nelson Maripangue Peñalosa, jefe del área de desarrollo operacional de empresas RIPLE. Hola, buenas tardes. Tal como dijeran, soy Nelson Maripangue, trabajo en empresas RIPLE, en el área de tecnología y procesos, la gerencia de tecnología y procesos. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes y agradecer al profesor Juan Bravo esta invitación para poder contarles nuestra experiencia con relación a lo que es gestión de procesos. Lo primero, me gustaría contextualizar, para quienes no conocen RIPLE, poder contarles un poco de nuestro negocio, ¿cierto? Hoy día RIPLE Corp es una de las mayores empresas del retail, tanto en Chile como en Perú, y a partir del 2013 también tenemos presencia en Colombia. El principal negocio de RIPLE, como todos deben saber, es la venta al detalle de vestuario, accesorios y productos para el hogar, acompañado por un negocio financiero también, a través del crédito directo a sus clientes, por medio de la tarjeta RIPLE. También hoy día tenemos la tarjeta Mastercard abierta, que también es un medio de crédito, de financiamiento. Adicionalmente a esto, RIPLE Corp también está en el negocio financiero, en la banca, y tenemos bancos RIPLE en Chile, Perú y también en Colombia. También contarles de que en la actualidad, en estos tres países tenemos alrededor de 70 tiendas, con más de un millón y medio de tarjetas de crédito con saldo, o sea, operativas. Y en términos de dotación, también contarles que en Chile somos 15.000 personas aproximadamente colaboradores, en Perú 6.000 y en Colombia aproximadamente 1.200. O sea, con eso quería contarles un poco, contextualizar la problemática de lo que son los procesos y en particular, en el caso nuestro, de lo que es la tecnología, ¿ya? Que ese es el foco que yo les voy a contar como nuestra experiencia, que es un poco distinta a los procesos comunes, ¿ya? Entonces, la gerencia de TI lidera todos los proyectos TI de la empresa. Y los que son, digamos, los más normales son la solicitud del cliente, ¿cierto? Los que la solicitud del cliente, pero también hay otros de carácter legal, tecnológico, algunos requerimientos organizacionales, por temas de competitividad también, ¿cierto? Hay muchos proyectos que hoy día también se abordan en el tema TI y todos sabemos que la tecnología de información y comunicación hoy día es un elemento clave, sobre todo en las grandes empresas. Ahora, el proceso de implementación de proyectos TI es súper complejo, aquí yo les muestro una lámina que data de 35 años aproximadamente, es lo que yo conozco, no sé si el profesor me puede ayudar ahí con el dato, pero yo recuerdo que como 35 años atrás todavía estaba esta lámina y yo la vi en internet y aún permanece, porque la verdad es que la problemática para implementar un sistema permanece, porque hay un usuario que tiene una idea, ¿cierto? Después esa idea se traspasa al proveedor, el proveedor entendió lo que entendió, después el sistema entregado normalmente no tiene mucho que ver con lo que se pidió y después se arregla en el camino y se pone en explotación una cosa como esta, esto estamos extremando el ejemplo, ¿cierto? Pero se dan casos como este y esto es la diferencia que hay entre esto, esto y lo que se entregó, se arregla al final, o sea, como que le incorporamos calidad al final de la cadena del proceso, ¿ya? Bueno, como una de las formas de mitigar esto es con metodología, la metodología de implementación de proyectos está ahí, que uno en cada una de las etapas va incorporando metodología y va incorporando el concepto de calidad, ¿ya? El concepto de calidad de los japoneses, ¿cierto? Y hay por todos conocidos. Bueno, aquí también se puede implementar. Entonces, a nosotros dijimos, ¿cómo lo hacemos? Aquí, ya. Nos surgieron una serie de preguntas, ¿cierto? ¿Cómo empezamos? ¿Qué debemos hacer? Porque lo que se tomó la decisión es la gerencia de TI de revisar y mejorar el proceso de implementación de proyectos. Esto fue el año 2013. Entonces dijimos, ¿cómo empezamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué metodología usaremos? ¿Quiénes participarán? Estábamos con una problemática importante para poder revisar este proceso o rediseñarlo, como hablamos en el libro de gestión de procesos. Entonces, bueno, ahí los astros se alinearon. Se nos dimos la luz. ¿Por qué? Porque entre el 2012 y el 2013, yo diría que casi todos los jefes de proyectos de Ripley fueron al curso de gestión de proyectos a la Universidad Católica, donde el profesor Bravo lo dictaba, ¿ya? Me tocó ir a mí en una oportunidad y, como yo tenía esta idea ahí como una tarea y dando vuelta, conversamos este tema con el profesor y nos dimos cuenta de que esto era un proceso. Yo hoy día se los puedo transmitir, pero hacia de buena a primera no se ve como un proceso, porque los procesos normalmente uno los ve como algo operativo, ¿ah? Y nos dimos cuenta que este era un proceso con distintas etapas. Entonces, nosotros armamos y dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a conformar un equipo facilitador, ¿cierto?, de la gestión de este proceso de implementación de proyectos, el cual va a gestionar, enseñar, coordinar, liderar, aportar el método de trabajo a diversos equipos de trabajo por cada una de las etapas, ¿ya? Considerando que para cada etapa íbamos a incorporar o a identificar quién eran los dueños de esa etapa, ¿ya? Siguiendo también la metodología, ¿sí? La verdad que vimos que todo coincidía y nos ayudaba a enfocar lo que es la implementación de proyectos con lo que es gestión de procesos. De esta forma, nosotros levantamos la situación actual del proceso de implementación y vimos que tenía todas estas etapas, tres etapas. Está la iniciativa, cuando el usuario recién tiene un sueño, tiene una necesidad, luego se evalúa la iniciativa, se levantan los requerimientos, se prevalúa en términos de costo, plazo, alcance, etcétera, hasta que en el paso 10 ahí dice pasar la solución desarrollada a producción, ¿ya? No voy a dar más lata con esto porque esto tiene que ver con la metodología de implementación de proyectos, pero un poco para que se den una idea. Entonces nos dimos cuenta de que esto tenía ese enfoque. Y empezamos a trabajar por las etapas que veíamos recién. Y como les dije hace un rato, identificamos que eran los dueños de cada etapa del proceso. Y para cada etapa empezamos a trabajar con la metodología de gestión de procesos, con flujogramas de información, identificamos los principales que nos permiten ver cuál es la situación actual. Al levantar la situación actual, vimos cuáles eran los principales problemas y cuáles eran las mejoras obvias, los datos amarrados, los quick wins, que se pueden solucionar de manera rápida. Y generamos como salida de este levantamiento la nueva etapa mejorada. Documentamos las nueve etapas con flujogramas de información también, con formularios, planillas, base y procedimientos. ¿Cierto? Aquí hay un ejemplo de una etapa con su flujograma de información. También publicamos y formalizamos el uso de la nueva etapa mejorada. Le damos soporte en el uso de la etapa porque no hay cosa de implementarla y dejarla ahí tirada, sino que hay que preocuparse de darle soporte. Controlamos también que se cumpla la ley, porque no basta con publicar la ley, sino que uno tiene que ver que se cumpla y empezar a generar KPIs y ver que esto se esté cumpliendo, ayudar a los que nos están subiendo rápidamente. y también establecer un mecanismo de actualización y correcciones para cada etapa. Con todas estas etapas, nosotros, todas estas etapas en realidad conforman nuestra metodología de implementación de proyectos ya mejorada, la cual aquí está en formato de, ¿cómo se llama?, de proceso, ¿cierto? Y ahí vemos cada una de las etapas, pero dentro de lo que es el mapa del proceso completo. Bueno, esto es un trabajo bastante largo, porque, como ustedes pueden ver, es como si cada uno fuera un proceso en sí, donde hay gestión del cambio, hay que cambiar conducta, hay una serie de elementos que considerar y hoy día tenemos prácticamente las que están en verde, esas cinco etapas las tenemos ya funcionando, operando, y nos quedan las otras cinco que ven abajo. Ya esta es una tarea, como les digo, larga, pero la verdad que hemos tenido buenos resultados. La gerencia está bastante conforme. De hecho, partimos con un piloto, Juan, por supuesto, aquí en este trabajo, Juan fue nuestro consultor. Cuando yo les dije, se alinearon los astros, ahí con Juan estuvimos trabajando, él fue nuestro consultor, sobre todo al comienzo de las etapas. Y ya estamos nosotros, como les digo, de la etapa seis en adelante trabajando, nos queda bastante, y como les decía, bastante conformes. Bueno, eso era lo que yo les quería comentar, como una mirada distinta de lo que es la gestión de procesos, pudiendo aplicarla en otras áreas. Espero que les haya servido lo que les conté. Es un caso real, de una gran empresa y funciona. Eso era. Gracias. Bien, damos las gracias a don Nelson Maripangue Peñalosa. Y continuando con la presentación del libro de gestión de procesos, se dirigirá a ustedes el señor Gerardo Yopi, Gerente de Procesos de SAESA. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerardo Yopi, yo trabajo en el grupo SAESA, que es un grupo de seis empresas dedicado a la energía eléctrica. Nosotros tenemos desde la generación, la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el sur de Chile, de Concepción hasta Villa O'Higgins. Y lo que les preparé hoy, en esta ocasión de la presentación de la sexta versión de nuestro querido y prolífico Juan, tiene que ver un poco contarles cómo fue la experiencia nuestra. Nosotros comenzamos en el 2011 con esta metodología. En ese momento era la tercera versión del libro de Juan. Así que voy a tratar de contarles un poquito a los que tienen el libro y los que lo van a leer de la sexta edición. Voy a hacer un paralelismo un poquito de lo que hay en el libro y cómo nos fue a nosotros y qué se van a encontrar. Cuando comencé a preparar la PPT, dije, wow, ya vamos por la sexta edición. Y dije, ¿y qué les cuento de lo que fue pasando en los libros y qué experiencias vivimos nosotros como empresa? Y me acordé que Juan tiene una sana costumbre, si tienen el libro a mano, en la parte de adelante siempre hay una frase. Si miran ahora, van a ver qué dice el rol facilitador. Entonces me pregunté, a ver, vamos a agarrar y ver qué había escrito Juan en las otras tapas de las otras ediciones. Y se me dio por graficarlo, por ponérselos aquí. Y claro, al escribirlo y uno empezar a hacer memoria de lo que vivió en estos cuatro o cinco años y cómo fue evolucionando la metodología, me di cuenta, y por eso los quise compartir con ustedes, que este fue el hilo conductor. El hilo conductor que hizo que realmente esto funcionara muy bien en nuestra organización. Y esto es un poco lo que quiero compartir con ustedes. Juan hablaba en esta edición de la participación es la clave. Si hay alguna recomendación que yo tendría que darles es que todo el mundo tiene que participar, absolutamente todos, desde los que arman la estrategia hasta los que ejecutan los procesos. Es súper importante. Esto es la base para comenzar. Yo conozco muchos proyectos de gestión de procesos que han fracasado, precisamente porque hacen las cosas centralizadamente, no participan, imponen soluciones. Así que esta es una muy interesante recomendación. Y claro, hasta en la cuarta edición Juan nos hablaba de alineados con la estrategia. Y siempre cuando hablan de cuál es el objetivo de la gestión por procesos dicen aumentar la productividad. Pero ¿orientado a qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el norte de ese aumento de productividad? Y precisamente esta es la clave. Es basado en la estrategia. Cuando nosotros nos preguntan ¿para qué sirve un proceso? ¿Para agregar valor? ¿Y con qué objetivo? Alineado a la estrategia. Así que esto fue una de las cosas que también nos ha ido muy bien. Y después valorando la práctica. En el maravilloso mundo de los procesos nadie tiene la última palabra. Siempre se aprende. Siempre se crece. La práctica es fundamental. Ser riguroso en la aplicación de la metodología. Y ahora en la sexta edición el rol facilitador. Y es un poco lo que nos pasó a nosotros como equipo de trabajo para implementar la gestión de procesos en SAESA. O sea, comenzamos trabajando codo a codo con la gente. Nos alineamos con lo que haría el directorio. Empezamos a aprender y a iterar. Y ahora nos estamos transformando en consultores internos. Porque los que empiezan a liderar todo esto que ocurrió ahí son los dueños del proceso. Que es un concepto súper fuerte y potente. Y nosotros pasamos a tener un rol facilitador. Así que es una recomendación que les dio. Así que, muy bueno, Juan, lo que ponés en los libros funciona. Bueno, los que tienen el libro, si van a la página 25, van a encontrar este cuadro. Y creo que es el mejor resumen que hay de cuando lo lean. Y esta es la clave o la columna vertebral de la metodología que se enseña en la universidad y que diseñó Juan. Básicamente, la podemos agrupar acá, en estas tres cajitas. Lo que es las fases de incorporación, de modelación y dirección de procesos. Yo ahora, lamentablemente, no tengo tiempos de contarles una por una. Pero esto es exactamente lo que hicimos nosotros en el grupo para poder implementar la gestión por proceso. Pero claramente hay que trabajar muy fuerte en la incorporación. Sobre todo acá, planear la incorporación y materializar todos estos esfuerzos en la estructura organizacional. Y la otra clave de éxito de esto es lo que se llama el modelamiento visual. Es representar gráficamente y en forma muy simple qué es lo que se hace en la organización. Los famosos flujos de información. El flujo de información tiene cosas tan simples pero poderosas que es quién hace qué cosa. Y créanme, en general, las organizaciones no tienen mucha claridad de quién hace qué cosa. Así que esto es lo que van a trabajar muy fuerte. ¿Cuál le llama prácticas? Estas cajas son unas prácticas, son 14 prácticas. Lo que van a ver en el conjunto de prácticas de modelación. Y obviamente, acá están las prácticas de dirección. Que es priorizar, por qué trabajar. ¿Se acuerdan que aquí hablábamos de la estrategia? Bueno, cuando se prioriza, siempre se prioriza alineado a la estrategia. Por eso es importante. Obviamente hay que evaluar para ver qué brechas tenemos. Rediseñar si corresponde. Obviamente controlar y mejorar. ¿Ok? Bueno. Yo ahora les puse, elegí algunas de estas prácticas. Y les traje algunos ejemplos concretos para contarles cosas que vivimos en la organización. Llevar a la estructura. Esta es la estructura que tenemos hoy, hoy por hoy. Y la realidad es que ha cambiado a lo largo de las diferentes etapas y grados de madurez que tuvo la organización. En un momento éramos tres. En un momento llegamos a ser doce. Y hoy por hoy, que somos ocho con, en un tiempo prudencial creo que vamos a ser nueve. Y más adelante un poquito más. Pero, esto es súper importante, uno tiene que formar parte de la cultura de la organización. Los procesos es parte de la cultura de la organización. Exponer la contribución. Yo siempre cuento una anécdota que en el 2011 vino un director a preguntarnos y a validar un poco qué metodología íbamos a usar para la gestión por proceso. La valida, nos dice que está, ok, y recuerdo que me dice, relacionado con esto, ok, te voy a dar crédito de la tarjeta, tenés un año, si hay resultado, te volvemos a dar crédito. Entonces, súper importante esto porque les va a pasar, ok. Y, yo no les voy a contar todo lo que dice el libro, pero es muy relevante que presten atención a esta práctica en particular. Algunas cosas que hicimos nosotros y que dio muy buen resultado, como Nelson recién les nombraba las quick wins. Nosotros en el 2011, como efecto de los levantamientos, pudimos detectar y trabajar más de 200 quick wins. Y haciendo una cuenta simple, una quick win, lo mínimo que te retorna son 2 millones, 5 millones de pesos. Multipliquen por 200 y los números empiezan a ser más que interesantes. Y, como efecto de los levantamientos, en ese momento teníamos al menos 20 hallazgos por procesos. Y esos hallazgos son gatos amarrados, actividades que no agregan valor, controlitis, etcétera. Súper importante esta práctica. Y esta también se las puse porque nada de todo esto que hablamos es factible, sino se gestiona el cambio. A los humanos realmente nos complica que nos saquen de nuestra zona de confort. Y eso, grábenselo. Y una de las principales tareas de las que trabajamos en proceso es movilizar a la organización y sacarlas de la zona de confort. Si no, el estándar es el mismo. Hay que mejorar el estándar. Súper relevante trabajar la gestión del cambio. Y en las diferentes estructuras, yo les puse una, nada más, siempre nos cuidamos de que hubiera un responsable de gestión del cambio. En este caso es esta persona que está aquí. ¿Ok? Súper relevante. La gestión del cambio es la persona que les prepara la pista de aterrizaje para que después lleguen los aviones de estandarización, de mejora. Pero si no hay pista de aterrizaje, nada funciona. ¿Ok? Y acá les puse algunos términos connotativos que usamos en la empresa y que nos dio buen resultado, ¿sí? Para manejar la gestión del cambio en una empresa tan grande como la nuestra, en ese momento había, esta estructura era un poquito distinta, pero teníamos lo que se llaman evangelizadores y pastores, ¿sí? Hoy tengo la suerte de que me acompañe un miembro de mi equipo, Luis Sepúlveda, que está ahí. Él en esa época, en el 2011-2011, era uno de estos evangelizadores. Y había pegado tan fuerte en la organización que era común que a mí me llamaran por teléfono y me dijeran, oye, ¿me mandás al Pastor Vera? ¿Me mandá al Pastor Sepúlveda? ¿Sí? Hay gente que quería abordar su proceso. Así que súper potente la gestión del cambio. Esto en cuanto, ¿se acuerdan los grupos de práctica, no? Repasamos. El primer grupo de incorporación, y ahora vamos a seguir con las de modelación. Bueno, y acá les puse, esta es una pizarra, tomé una foto de un levantamiento, cómo llevamos modelando para después, obviamente, mejorar y generar un mejor estándar, de cómo representábamos un flujo en la organización. Claramente esto se hace con participación, con los actores del proceso. Y el mensaje acá es, por eso les puse esto, hagan cosas simples. El flujo tiene que ser simple, el levantamiento tiene que ser simple, la vida se complica solo en sí misma, no la compliquemos nosotros. Por eso les puse esta foto en particular, no importa si anotan, si hay gravatos, lo que sea. Pero lo importante es que las cosas sean simples. Y algunos datos, nada más, para no entrar demasiado en esta etapa, porque hay muchísimo para hablar en modelación. Yo les contaba que comenzamos a aplicar la metodología a principios de 2011. Bueno, a la fecha llevamos 45 versiones del mapa de procesos de la compañía. Y es sano, es súper sano, porque los procesos están vivos, no son estáticos, están tan vivitos como nosotros, porque los clientes cambian, porque el contexto cambia, porque la regulación cambia, por lo que sea. Pero los procesos están vivos, créanme, y por lo tanto, el papá de todos estos flujos, es el mapa, el mapa global de la compañía. Entonces, si les tuviera que dar una recomendación de esto, la relación entre estos flujos y esto es ley, es sagrado. Y recuerden, esto lo hacen ustedes para la organización, no es para ustedes. ¿Ok? ¿Está? Claro un mensaje, imagino, ¿no? ¿Está? Y entonces, bueno, ahora el último grupo de prácticas de dirección de procesos. Bueno, acá les traje algunas cositas para contarte. Una de las claves para que esto funcione bien es priorizar. Mirá algunos números. Nosotros en la compañía hoy tenemos detectados, tenemos detectados, porque seguro hay más, 660 procesos. ¿Sí? Y cuando comenzamos, ¿y por dónde empezamos? ¿Cuál es más importante? Por eso es importante esa respuesta donde está, en la estrategia. ¿Sí? Y acá ven que dice prioridad alta, nosotros hicimos toda una metodología para ver cómo priorizamos los procesos en la organización. ¿Sí? Entonces, claramente los primeros que hay que terminar son los de alta, después los de media y los de baja. ¿Ok? Esta es una proyección que tenemos a fines de 2015. Lo más divertido es que si ustedes me piden esto dentro de dos meses, estos números cambiaron. ¿Sí? Y si me pedían esto en noviembre, había cambiado también, porque los ejes estratégicos de la compañía cambiaron en enero. Con lo cual, muchos procesos cambiaron, que estaban acá, pasaron acá. ¿Ok? Por eso les digo, esto está vivo, no es estático. ¿Sí? La contribución, que tiene que ver con el crédito que les decía recién. Yo les traje un valor promedio que le pedía a Luis que calculara, y nosotros hemos tenido históricamente, ¿sí? Este número. Al menos cuatro mejoras promedio por flujo de información levantado. Y cuando me refiero a mejoras, es o controles que no eran válidos, actividades que no agregan valor, gatos amarrados, información que no estaba alineada con la estrategia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el tema de controlar. Yo acá les puse, les quise poner un ejemplo práctico. A partir de la base, de tener una base sólida de procesos estandarizados, pudimos implementar la gestión de riesgos operacionales basado en procesos. Porque imagínense, quiero implementar riesgo y no tengo claro cuál es el objetivo del proceso. ¿Puedo implementar riesgo? No, no se puede. ¿Sí? Al efecto de estandarizar nos permitió tener un control riguroso de riesgos operacionales. Traje algunos números para que vean lo potente que puede llegar a ser esto. A la fecha, ¿sí? Tenemos, de los 660 procesos, ya pudimos analizar, desde el punto de vista de riesgo operacional, 193 flujos, y hemos detectado 765 riesgos operacionales. Obviamente, gracias a Dios, de menor impacto, 692. Pero es un número súper interesante. Y lo bueno es que cuando el dueño de procesos gestiona esto, él decide si quiere mitigar este, obviamente esto yo no lo voy a aceptar que no lo mitigue, está claro, pero créanme, lo sano que empieza a ser, hay muchos dueños que me dicen, oye, yo con esto no quiero convivir. ¿Sí? Bueno, hagamos un plan de mitigación. ¿Sí? Entonces, súper, súper potente. Bueno, y para ir cerrando, ¿y cómo estamos respecto a Chile? ¿Realmente funciona la metodología o anda? Entonces, les traje este gráfico, que es, este gráfico ahora les voy a contar, sale de una encuesta de nivel de madurez en cuanto a la implementación de gestión de proceso que hace Juan junto con la universidad, donde hay una escala que tienen acá, que va del 1 al 5, ¿no? Donde está, desde toma de conciencia, o sea, no tenés casi nada, pero tenés ganas de hacerlo. ¿Sí? Básico, empezamos a hacer algo, ¿sí? Muy tímidamente, formalizado, lo empezamos a hacer, pero de sistémico aún no tenemos nada. ¿Sí? Y productivo, se aplica, pero falta en detalle y el avanzado que ya es la excelencia. Bueno, nosotros estamos aquí, yo les puse, Juan hizo este cálculo, la media de las empresas de Chile, medianas y grandes, que aplican gestión de proceso, tienen un grado de madurez de 2.66. Nosotros a la fecha estamos calculando 3.9 y 4, y hace un año y medio estábamos en 3.6, o sea, cada vez es más difícil. Nosotros claramente estamos acá, llegar acá va a ser un gran desafío, ya fue un desafío, llegar hasta acá, llegar de acá hasta acá va a ser un desafío cada vez mayor. Yo les quise mostrar este gráfico porque realmente la metodología funciona, uno empieza a descubrir cosas más que interesantes que las que traté de mostrarles en la presentación. Bueno, el resto de los detalles está en el libro, que los invito a que lo lean, ¿ok? Así que, muchas gracias. Antes de cerrar, esperen, 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 un agradecimiento especial, Germán, muchas gracias. Yo creo que es fundamental que las universidades trabajen con las empresas. Las empresas muchas veces tenemos ganas de hacer cosas, pero el conocimiento está acá, de gente como ustedes que propician el link o el enlace con personas como Juan, o como colegas, como Nelson, o muchos colegas que viven aquí. Así que, gracias, y a continuar con eso yo creo que es súper potente. Gracias, Juan, por la invitación, por el conocimiento, y para la séptima, trata de demorarte un poco porque los cambios metodológicos son bastante complejos de implementar. Ahora sí, muchas gracias a todos. Bien, damos las gracias a Gerardo Yopi por su presentación. A continuación, y en la última parte de este lanzamiento, se dirigirá a ustedes el doctor Juan Bravo Carrasco, director académico del Diploma en Gestión de Procesos y autor del libro Gestión de Procesos en Rol Facilitador, para dar inicio a su clase magistral en este tema. Si lo estiman pertinente, les invitamos tanto a Nelson Maripangue como a Gerardo Yopi a ubicarse en primera fila para presenciar de mejor forma la pantalla. Con ustedes entonces, el profesor Juan Bravo Carrasco. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, muy agradecido de que estén acá. Siempre su compañía es muy relevante. Agradecido. Me llama la atención, estaba ojeando el libro, me llama la atención cómo va creciendo una parte del libro, de la página, citando páginas también, igual que tú, Gerardo, de la página 13 a la 16. Y me sorprende que cada vez eso va aumentando más. En la parte de los agradecimientos. Mucho que seguir agradeciendo, decía por ahí. Es sorprendente porque cada nueva edición significa incorporar a nuevas personas que han ido cooperando, en nuevas organizaciones en las cuales hemos ido trabajando. Y muchas personas de forma desinteresada, con mucho esfuerzo. Gerardo, por ejemplo, hoy día, viajó especialmente desde Osorno hasta acá para participar en esta presentación del libro. Más todavía cuando hoy está de cumpleaños. Gracias. Naturalmente, agradecer a Nelson. Este es un trabajo que ha sido un verdadero agrado, además, en Ripley. Y quizás por lo mismo, uno lo hace con tanto gusto, que se va notando el impacto rápidamente, ¿cierto? Los grupos que han participado, es un agrado participar con ellos, van aplicando muy bien la metodología. Está muy bien, está muy bien. Acá en la universidad, a mí siempre me sorprende, digo, viene una nueva edición del libro y ya me dicen, hagamos el lanzamiento. No solo no hay un cuestionamiento, todo lo contrario, un apoyo inmediato y restricto. Así que, muy agradecido. Germán, Ángela, Daniela, en representación de todos los demás, ¿cierto? Muchas gracias. Agradecer muchas otras personas. Mi familia, está aquí, por ejemplo, Juan Pablo. Juan Pablo, mi hijo mayor, no solamente coopera en su cariño, él diseñó la tapa del libro. Tiene unos toques así. Queda bonita, ¿cierto? O será solo chochería mía. Bueno, en fin, en fin. Mauricio está también, está participando incluso en la maestría en gestión de procesos. O sea, de una u otra manera, también hasta familiarmente estamos comprometiéndonos con el tema. Del nieto, no sé si se está orientado a los procesos, pero yo en el libro menciono que ya el solo proceso de observar el crecimiento de él es un tremendo aporte. En fin, les quiero mostrar cuál es el foco de este libro para que en estos minutos, estos breves minutos, quede claro qué es lo que pretendió hacer en esta sexta edición. Lo fundamental, naturalmente. Bueno, este es el libro, ¿cierto? Y algunos aportes de la gestión de procesos. Lo fundamental, aumentar la productividad, sin duda. Pero nunca está muy claro qué es la productividad. Y lo que es la productividad, bueno, principalmente una definición antigua del señor Taylor, Frederick Winslow Taylor, que sus principales aportes lo hizo a principios del siglo XX. Pero es sorprendente lo mucho que sigue influyendo en el mundo. De hecho, es tan importante Frederick Winslow Taylor que Peter Drackett, considerado el padre de la administración, decía, refiriéndose a él, que es la persona que más ha aportado a la riqueza en el mundo. Yo he estudiado profundamente su obra, escribí un libro sobre Taylor y comparto lo que dice Peter Drackett. Efectivamente, es impresionante. Taylor, sus métodos, sus técnicas, permitían aumentar la productividad de las organizaciones tranquilamente en un 400%. 400%, no cuatro. No, cuatro veces. Ahí esas mejoras eran más de 3 o 4 millones. Gerardo. Y eran otras épocas. Y eran otras épocas, sí, también. ¿Qué es lo que él decía? Que esto era creación de valor compartido, sustentable en términos de los recursos que emplea. Es decir, él lo que planteaba era que la productividad es crearle valor. En primer lugar, ¿a quién? Al cliente. Todo comienza por crear valor para el destinatario de la misión. Principalmente llamado al cliente. Pero todo comienza. Lo que Taylor decía es que no basta con agregarle valor al cliente. O sea, es el inicio. Pero luego ese agregar valor también tiene que ser compartido. Entonces, su regla era que las ganancias, productos de la mayor productividad, debían ser repartidas en tres grupos. Un grupo era la empresa, que había hecho el esfuerzo económico. Un segundo grupo eran los trabajadores. Y un tercer grupo era la comunidad. Por eso también se considera Taylor precursor de la responsabilidad social. En fin. Cuando decimos creación de valor compartido, es agregar valor. Pero también sustentable en términos de los recursos que emplea. Porque no tiene mucho sentido aumentar el valor para un cliente si alguien está perdiendo. ¿Me explico? Es decir, dice ahí, eficiencia y eficacia a la vez. Porque es absurdo hacer un proceso que el cliente no quiere. ¿Cómo fabricar ruedas cuadradas? ¿No? O cumplir un requerimiento con medios desproporcionados. Lo que entendemos por matar moscas con un cañón, ¿cierto? El foco del libro es naturalmente la productividad. ¿Y cómo lo logramos? Naturalmente haciendo las cosas como corresponde. Haciéndolas bien. Comenzando por una modelación simple e intuitiva. Y luego actuando sobre los procesos para rediseñar, mejorar y controlar. Esto de comenzando por una modelación simple no es menor. La gran mayoría de las empresas no tienen claro lo que hacen. No saben cómo lo hacen. Lo hacen. Pero no tienen muy claro cómo lo hacen. Ideal en el contexto de una buena incorporación de la gestión de procesos. Como recién nos mostraba Gerardo, ¿cierto? De contar con un área, de tener dueños de procesos, de hacer participar a las diferentes unidades que componen la organización. Y en este libro reordenamos las prácticas respecto a antes. Digo reordenamos porque hay mucha retroalimentación. El mismo Gerardo, Nelson participaron en revisiones del libro. Ahí están las prácticas que recién mostrado. No voy a repetirlas. Lo que sí, decir lo siguiente. La modelación es una deuda. Y es una deuda porque la primera vez que una organización quiso vender, quiso comprar, debería haber tenido claro para todos cómo se iba a hacer eso. En fin. ¿Qué aprendimos para esta sexta edición? Principalmente dar énfasis a la modelación visual participativa. Nosotros decimos modelación visual participativa porque todos participan. Porque debe ser comprensible para todos. Hay un principio en el libro que yo le doy mucha importancia, que se llama comprensión intuitiva. Significa que un modelo uno lo entiende a la primera. Y Gerardo, Nelson, mostraban recién unos flujogramas de información, que eran muy simples. Y efectivamente se entendían en la primera. Esto es lo opuesto a estos diagramas de flujo con rombos, con loops, que hemos visto que habitualmente se han usado para modelar procesos y que no son para eso. Ese tipo de diagramas se inventaron para hacer software. Es muy diferente. Y naturalmente enfatizar el rol facilitador, ¿cierto? Donde los mismos participantes modelan y proponen mejoras y el área de procesos, los dueños de procesos y especialmente las jefaturas, son facilitadores. Esto es bien importante. Hoy día se considera que un líder es también un facilitador del diseño de procesos. Porque el jefe antiguo es el que solo daba órdenes y él es el que tenía todo el conocimiento y él sabía cómo se hacen las cosas. Hoy día, un líder lo que debe hacer es observar cómo son los procesos en que trabaja su gente. Y entonces, más que dirigir personas, lo que se hace es dirigir procesos. En fin, lo opuesto es el rol experto, ¿verdad? El rol experto es aquel que viene alguien de afuera, que supuestamente sabe más, que entrevista a algunas personas y que entrega unos manuales que luego no se usan. Esto debe ser participativo. Esta es la modelación visual participativa. Gerardo recién enfatizaba la importancia del mapa. Este es el mapa. Claro, no se ve muy bien porque está en chico, pero un mapa es algo que debería tener algunos metros donde estén todos los procesos de la organización bien representados. Luego aparecen estos flujogramas, en esta idea de la comprensión intuitiva, una línea gruesa que guía la vista. Y luego, cada una de estas actividades se representa en lista de tareas. Y después hasta llegar a un procedimiento. Eso es lo que entendemos por modelación visual. No es difícil y debe ser muy sencilla para que todos logren participar. Aquí está el mapa más en grande y, claro, no es la idea de estar presentándolo. La idea es que esto esté pegado en una pared, en tres, cuatro metros, lo que sea. Donde todos puedan ver su proceso y donde vean dónde están los procesos a los cuales participa en el contexto general. Tú decías, el mapa, ¿cómo era la frase? Es el papá de todo, claro. Es el patrón, es el fondo donde uno observa su propio hacer. Aquí tienen más en grande el flujograma. Tan simple como eso. Un ejercicio típico que yo hago cuando dicto un taller al respecto es pedir a las mismas personas que lo lean. Y en general lo leen bien, prácticamente sin hacer curso todavía. Esa es la idea de un flujo. Sin embargo, todavía uno observa que la mayoría de los diagramas que se emplean en las organizaciones cuesta mucho entenderlos. Aquí está la lista de tareas. Acá están unas contingencias. No entran en este tema, pero la idea es separar el curso normal de algo de las infinitas contingencias que podrían suceder. Y luego, Gerardo mencionaba, por ejemplo, una parte de priorizar. Cuando uno prioriza procesos, en realidad no solo prioriza procesos. Es verdad, hay que decir cuáles procesos son más críticos, ¿cierto? Desde diferentes puntos de vista, desde el aporte de la estrategia, desde los riesgos, etc. Pero no es lo único. Cuando uno prioriza procesos, prioriza también acciones sobre los procesos. ¿Qué acciones podemos hacer sobre los procesos? Por ejemplo, análisis. Análisis de costos, de riesgo, auditoría, etc. Podemos, eventualmente, si el proceso está funcionando muy bien, tal vez sea momento de hacer una certificación. Esto es una cuestión fundamental. Estaba leyendo un artículo por ahí que hablaba de que más o menos en Latinoamérica, esto no es igual que en Europa. En Latinoamérica, en aproximadamente el 92% de los casos, no sigue esa regla. La regla me refiero a que primero hagamos algo bien, un proceso correctamente modelado, correctamente realizado, y ahí lo podemos certificar. En el 92% de los casos, aproximadamente, en Latinoamérica, lo que se hace es al revés. Entonces, se certifica un proceso que ni siquiera se conoce como es. Y, naturalmente, esa certificación pasa a ser solamente por, nosotros decimos, por cumplimiento. Cumplo, pero miento. Cumpli-mi-ento. Podemos rediseñar un proceso, podemos aplicar técnicas de gestión del conocimiento, podemos hacer una mejor alineación con la estrategia. La estrategia se retroalimenta de la modelación de procesos. Porque cuando hacemos un plan estratégico, deberíamos mirar lo que tenemos. Pero, si al hacer el plan estratégico no está claro lo que tenemos, esto se va a confundir. O sea, es verdad que la estrategia debe guiar lo que hacemos, pero también lo que hacemos debe ser conocido para efecto de elaborar la estrategia. Es de ida y vuelta, ¿cierto? Muy bien. Y algunos beneficios de la modelación visual, ¿cierto? Conocer el camino formal del proceso, disminuir las contingencias. Esto es lo habitual. Nosotros hemos visto que cuando uno logra identificar las contingencias de un proceso, tal como estas cuatro que tú identificas en cada proceso, ¿cierto? Resulta en forma natural que uno logra disminuir las contingencias. Y disminuir las contingencias generalmente es mucho ahorro para la organización. Y la recomendación es lo que está haciendo Gerardo. O sea, que uno vaya llevando registro de los ahorros para que esto se vaya validando en el tiempo. Y cuando le digan, ¿qué haces tú? Uno saca la lista de... Muy bien. Eres un buen alumno, Gerardo. Muy bien. Facilitar naturalmente la inducción, la capacitación, la estandarización. Identificar los gatos amarrados, ¿cierto? Para quienes no lo saben, significa volver a la lógica un proceso. Es como cuando la gente dice, esto siempre se ha hecho así. Y aun cuando es absurdo, la gente lo sigue haciendo por rito, por costumbre, por la ceremonia, ¿no? Naturalmente va a ayudar a generar el control del proceso, a trabajar en equipo al ver una totalidad común y a armonizar el pensar y el hacer. En los procesos operacionales dicen que esto debe estar en equilibrio. La reflexión sobre algo con el hacer de ese algo. En la mayoría de las organizaciones esto no está equilibrado. La gente está en un noventa y tantos por ciento haciendo y muy poco pensando en lo que hace. Solo hace un hacer repetitivo, ¿cierto? Y no se detiene de vez en cuando a reflexionar sobre ese hacer. Y en ese caso, naturalmente, sigue cometiendo permanentemente los mismos errores. Cuando eso sucede, este dicho de que uno tropieza dos veces con la misma piedra, no es cierto. Se tropieza todos los días con la misma piedra. En conclusión, la gestión de procesos es un camino sólido y consistente para mejorar la productividad, ¿cierto? Muchas gracias. Muy bien, pues. Felicidades. Un agrado que estén acá. Muchas gracias, profesor. Damos las gracias al profesor Juan Bravo Carrasco, quien ha realizado esta exposición. A propósito de la presentación del libro Gestión de Procesos. Y así estamos culminando esta actividad. Queremos agradecer a quienes han presidido esta ceremonia, a todos ustedes por su participación. Y están ahora cordialmente invitados a disfrutar de un vino de honor que se ofrecerá en el foyer del patio Tecnoaulas. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.